...actualizaciones jurídicas, donde nosotros vamos a tener a todos los de ciencias jurídicas específicamente al día con las nuevas leyes, con todo lo que es la actualización, lo que se está poniendo en práctica. Porque no nos podemos quedar. Ciencias jurídicas, tenemos que hacer el estudio día a día. Y eso lo estamos manifestando nosotros en todo lo que es la asesoría en el EVA. Y de esa manera, esperen ya de aquí en adelante, para todos los alumnos de la Abierta, vamos a tener estas charlas mes a mes, de diferentes materias. Como es la próxima, el próximo mes tenemos nosotros ya las charlas del doctor García Falconi, donde él nos va a dar lo que es todo lo del COGEP, que ustedes saben que el 23 de mayo se pone en vigencia. Así que les doy la bienvenida y vamos a iniciar este conversatorio. Que aquí tenemos también presencia de nuestra coordinadora de Quito, que la quiero invitar para que nos haga el favor de ponernos a las órdenes todo lo que es la coordinación aquí en Quito. Es necesario. Ustedes son a distancia y es necesario. Así que tenga la bondad. Muy buenas tardes. En primer lugar, a los contertulios de este conversatorio. Muchas gracias por estar aquí, por haber acudido a esta invitación académica. También a los profesores organizadores de este conversatorio. A la doctora Ligia Guzmán, a José Francisco Pereira y a Diego Gallegos, profesores de la titulación de Ciencias Jurídicas, desde aquí, desde el Centro Regional Quito. En primer lugar, en esta breve intervención quisiera expresar la conmoción, el dolor, la consternación que como comunidad educativa tenemos ante los trágicos sucesos, ante el trágico terremoto que ha padecido nuestro país el pasado sábado 16 de abril. Realmente desde ese momento estamos todos de luto, con el corazón de luto, por todos nuestros hermanos, especialmente manavitas, pero también de Esmeraldas o del Guayas, que han perdido la vida. Y está toda la universidad movilizada. Ustedes ya han recibido correos electrónicos personalizados, en los cuales ven que desde la sede central en Loja estamos movilizando todo esfuerzo humano, económico, logístico, para asistir a las víctimas. Y también desde la oración, ¿no? Entonces sí creo que este encuentro que tenemos hoy también que nos sirva para unirnos al dolor de todos nuestros hermanos de la costa ecuatoriana. Y pidiendo a Dios porque no haya más víctimas, porque no siga subiendo el número de fallecidos. Y, en segundo lugar, pues, desear que este conversatorio, que es el primero de una serie de ellos que se van a celebrar, como ha dicho la profesora Ligia, mensualmente, sea muy provechoso, muy fructífero. Estamos ante una carrera, la carrera de Derecho, de Ciencias Jurídicas, de una enorme responsabilidad social. Ustedes están llamados desde las instituciones o desde los espacios en los que ejercen su profesión a desempeñar un papel de una grave responsabilidad en la sociedad. Entonces, espero que estos encuentros, además de fortalecer su formación académica, también estén transidos de esos valores que, como futuros abogados del país, ustedes deben interiorizar, asumir. A mí me ha tocado varias veces estar en los actos de incorporación en Loja, en los varios años que tuve el honor, la suerte de vivir en Loja. Y siempre mi mensaje a la gran cantidad de abogados, de abogadas, que se gradúan, gracias a Dios, en nuestra universidad, siempre mi mensaje es ese, de que ustedes asuman personalmente, interioricen la enorme responsabilidad que contraen al formarse en esta profesión, en este campo del conocimiento que es tan importante, porque de ustedes depende crear una cultura de paz, no una cultura de litigio. En el medio profesional, y permítanme que yo haga una crítica positiva, sana, yo pienso que hay demasiada cultura litigante. Y el afán de nuestra universidad es que ustedes se conviertan en agentes de una nueva cultura, de una cultura de paz, de una cultura de conciliación. Por eso también la universidad, como otras del país, ha apostado mucho por los medios alternativos de resolución de conflictos. Y tenemos un centro de investigación y de asistencia jurídica sobre los métodos, la aplicación de los métodos alternativos de resolución de conflictos, ¿no? Me refiero a la mediación, ¿no? Para lo cual, pues ya saben que existe una ley, que si no recuerdo mal, es de 1900, sí, del siglo pasado, ¿verdad? Creo que es de 1900, es de los años 90, ¿no? Del año 97, 98, no recuerdo bien. Entonces, que realmente estos conversatorios nos aporten no solamente en el aspecto puramente académico, científico, de fortalecer conocimientos, que es fundamental, de actualizarnos, de debatir, de generar un debate reflexivo, crítico, de altura, de nivel, de rigor, ¿no? Que practiquemos un pensamiento riguroso, sino que también nos sirva para concienciarnos de la elevada misión que tenemos. Entonces, creo que si estos conversatorios contribuyen a ello con la buena voluntad, la experiencia, la trayectoria de los profesores que lo organizan y también de los académicos que vamos a ir invitando cada mes, creo que habremos logrado mucho. Así que expresarles ese deseo, ponerme también a sus órdenes, desde este mes de abril, pues, he sido nombrada nueva directora de este centro regional Quito, que no solamente abarca este centro, sino toda la zona metropolitana, es decir, pues, casi todo Pichincha, y también la Sierra Centro y la Sierra Norte, ¿no?, que es como tenemos regionalizada la organización de la modalidad abierta. Y este puesto es para servirles a ustedes. Así que estoy a su disposición. Sabemos que hay canales de resolución de problemas que no conviene saltarnos. Quiero decir, si hay dificultades o ciertas disfunciones, sabemos que hay que seguir una cadena, ¿no? En primer lugar, pues, sus profesores o profesoras, tutores y tutoras, que tienen ustedes en cada una de las asignaturas, son los primeros llamados a resolver, atender cualquier necesidad académica que ustedes tengan, o si es de índole administrativo, tenemos servicios estudiantiles, además en línea, ¿no? Entonces, conviene usar esos canales, pero para cualquier dificultad o inquietud que ustedes crean que lo deben conversar conmigo, pues, con muchísimo gusto, en la medida de mis posibilidades, pues, estaré atendiéndolas. Y, además, a mí me encanta el que podamos conocernos, ¿no? Somos una universidad a distancia, pero sin distancias. Se dice clásicamente a distancia, pero nuestra filosofía es que queremos eliminar las distancias, eliminar las barreras, ¿no? Y hay muchas maneras para ello. Pues, nada más. De nuevo, muchas gracias a los organizadores, a los académicos que nos acompañan en este conversatorio, y bienvenidos a todos ustedes. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes con todos. Doctor Alejandro González, muchas gracias por sus palabras. Doctor Aligia, muchas gracias. Ligia Guzmán. Me acompaña en la mesa el doctor José de Aemón, que es profesor de la Universidad Católica, compañero colega de la Universidad Técnica Particular de la Oja, doctor Diego Gallegos, y el magíster Pascual Yepes, autor de un libro que vamos a comentar, que también es estudiante de la prestigiosa Universidad Técnica Particular de la Oja. Un poco el tema, mi nombre es Francisco Pereira, también soy docente, tengo el gusto de ser docente de la UTPL. Un poco el tema es introducir el conversatorio que vamos a llevar a cabo en este espacio, ¿no? Entonces, primero voy a dar una breve introducción y seguirán mis compañeros, colegas de la mesa, exponiendo los temas. ¿Qué nos ha convocado a este conversatorio? Como todos ustedes tienen la invitación, es el tema de la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades indígenas. Este tema se basa en un libro escrito por el magíster Pascual Yepes, y nos ha parecido muy interesante ponerlo a consideración de ustedes, sobre todo porque son alumnos, la mayoría entiendo, de derecho constitucional. Y es fundamental, en la formación del abogado actual, tener claros los conceptos y principios de la Constitución. Y valga la oportunidad para decirles que el tema que hemos traído a colación tiene mucho que ver con la Constitución. Y voy a plantear una especie de dicotomía y de problemas que espero que sea el fruto de este conversatorio, que todos salgamos con algunas respuestas, pero sobre todo con dudas interesantes. La conversación académica es la que nos permite desarrollar las ideas y profundizar justamente en el tema del aprendizaje, que es importantísimo para ustedes. Y es para mí un honor estar aquí, señores estudiantes, y vamos a dar inicio. Entonces, como habíamos visto, la Constitución del 2008 incorpora temas aparentemente nuevos. Ustedes habrán visto. Por ejemplo, la plurinacionalidad. Aparentemente es un tema nuevo, pero si se ponen a analizar, no lo es tanto. Es un tema que se ha incorporado gracias a la lucha, a la espera y al anhelo de pueblos tradicionalmente olvidados, de poblaciones tradicionalmente segregadas. Se lo ha incorporado y está en la Constitución del 2008. Es un tema y un concepto que ustedes deben profundizar. De igual manera, el tema de la interculturalidad o el tema de la acción afirmativa que les invito a que a que lo repasen, que lo revisen. Son temas que han estado de alguna manera pospuestos y hace algunos años se los ha introducido. Posteriormente, el magíster Pascual Yepes va a hablar desde su visión. Es importante que académicamente podamos conocer de primera mano cuál es la visión, por ejemplo, del pueblo indígena frente a diversos aspectos de la vida del país. Es hora de conocer y lo vamos a hacer. Ahora, la dicotomía que les hablé planteado es, por ejemplo, tenemos la Constitución que incorpora ciertos derechos, ciertas alternativas para los ciudadanos. Es la carta fundamental. Después de ella vendrán las demás normas y tienen que estar en concordancia con la Constitución. Bien, es la visión de un pueblo muy respetable. Se ha incorporado, como les digo, del 2008. Nos pregunta el doctor Pascual Yepes en su libro ¿Es suficiente? ¿Se plasma todas las necesidades del pueblo indígena? Eso hay que preguntarse como estudiantes de derecho y como futuros profesionales. ¿Es suficiente? Y por el otro lado podemos tener la duda también como abogados ¿Qué pasa cuando se quiere incorporar las visiones muy legítimas de poblaciones pero que son a la final minoría? Es difícil empatar estos dos aspectos ¿no? Entonces les invito a reflexionar. Por un lado si es suficiente que en la Constitución consten conceptos y leyes que favorecen espero que a todos los ecuatorianos y por el otro lado ¿hasta dónde se puede ir incorporando leyes que corresponden y corresponden a una minoría? Esa es una pregunta que espero que se aclare en el conversatorio y no me queda más que dar la palabra al profesor José Daemon para que nos justamente nos proporcione más insumos que nos permitan aclarar las respuestas. Muchas gracias. Muy buenas noches todos presentes aquí entiendo estudios de derecho estudiosos del derecho es un conversatorio que tiene que ver realmente con lo que es sus clases su preparación como abogados mi comentario no sé si es oportuno tenerlo antes de una pequeña explicación sobre el libro de Pascual pero si voy a dar el comentario si están de acuerdo voy a iniciar el libro de Pascual que se llama La Cosmovisión de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas su permanencia en el Ecuador intercultural y plurinacional abarca muchos temas no no entra solamente en el tema de lo que es el derecho y tengo que confesar que mi exposición no se va a centrar principalmente en lo que es el derecho habrá que decir algunas cosas interesantes sobre este tema y voy a tocar una pequeña observación al respecto pero yo voy a concentrarme en lo que es Cosmovisión ¿no? lo que es cosmología lo que es religión ¿no? y cómo una religión puede después de cinco siglos de persecución todavía revivir renacer tal vez en nuestra nación ¿no? y este me parece el desafío grande que representa realmente el libro de Pascual aquí para nosotros entonces creo que Pascual está en debate en varios niveles ¿no? él está en debate con la historia con la antropología está en debate con las ciencias de las religiones porque nos habla sobre cómo una religión precolombina ha persistido cinco siglos muchas veces perseguidos por la iglesia católica ¿no? cómo ha sobrevivido hasta el día de hoy y hoy por primera vez digamos desde 1998 con la constitución que presidió a él de 2008 por primera vez tiene libertad de culto y puede expresarse libremente en la sociedad ecuatoriana ¿no? imagínense que realmente esta religión por tres siglos fue perseguida no podía entrar a la luz porque había un pacto interno entre lo que era la audiencia de Quito y la religión católica las normas los valores todos de la religión católica eran al mismo tiempo valores y normas del Estado no había otra ética no había otro derecho en este tiempo al otro nivel Pascual también está involucrada en este intento de hacer resurgir hacer renacer hacer revivir esta religión que ha sido perseguido por tantos tiempos ¿cómo puede una religión ahora por primera vez expresarse públicamente tomar una dinámica convincente ante nuestros tiempos modernos nuestro tiempo que también conoce el Estado de Derecho nuestro tiempo que está muy involucrado en la modernidad en el proceso de la globalización y realmente un tercer nivel que realmente es el más interesante tal vez para ustedes y que realmente me gustaría que ustedes profundizan tal vez a nivel de sus estudios es el hecho que la equidad del pueblo indígena imagínate que votaron por primera vez los pueblos indígenas en 1978 no con la audiencia y con la inicia el inicio de la república es que se terminó la persecución de la religión andina ni de los indígenas lo que realmente pasó con esta fecha es que los pueblos indígenos indígenas fueron relegados a los poderes locales los terratenientes sobre todo y también a las cabeceras mestizas que dominaban en las cabeceras entonces en vez de tener una real equidad e incorporación de los pueblos indígenas y afroamericanas en la república fueron excluidas porque no podían votar tenían un estado de semi esclavitud como vasimpongueros o conciertos como llamaban estaban siendo vendidos con la misma hacienda en donde trabajaban no votaban no estaban involucrados en los debates actuales de la modernidad no participaban en la vida política la primera vez que votan los pueblos indígenas y afroamericanos es en 1978 después de las dos dictaduras militares imagínense que recién se abrió esta perspectiva política y de los plenos derechos y derechos humanos para la población indígena ahora bien hay un elemento muy particular la equidad los derechos humanos como justamente también nos conversó el profesor Francisco es un tema que convoca a toda la humanidad que ha sido garantizado por las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial donde hubo las grandes atrocidades del exterminio del pueblo judío de los homosexuales de los gitanos y también los crímenes de guerra tanto por parte de Japón y Alemania que también por los aliados allá hubo el grito nunca más pueden ser destruidos los derechos de los seres humanos y así se proclamó la gran carta de los derechos humanos como lo conocemos hoy ¿no? esta esta carta asegura la igualdad de las personas todas las personas que están en nuestro globo pero cuando hablamos de los derechos de los indígenas hay un desarrollo posterior interesante que ha sido promovido por la Organización Internacional de Trabajo el famoso OIL en siglos lo que es también ingleses ¿no? que promovió que se debería dar derechos particulares especiales a las poblaciones originarias porque ellos estaban en peligro de extinción y ellos eran los pueblos que realmente eran originarios en diversas partes de la tierra en Nueva Zelandia en Australia en América del Norte en Oceania ¿no? pero ya no eran los dueños de sus territorios porque la invasión de otros pueblos les había hecho una minoría ¿qué propuso la Organización Internacional de Trabajo? una propuesta que estos pueblos tengan el control sobre su territorio que tengan jurisprudencia en estos territorios tradicionales que tengan su propio sistema de justicia dentro de estos tierras su propio sistema de administración que podrían mantener su sistema tradicional de salud y su religión son algunos temas muy interesantes que han sido aceptados por muchos estados latinoamericanos desde 1998 desde más o menos los años 90 en Colombia en Ecuador en Guatemala en Bolivia ¿no? han sido aceptados estos elementos y han sido incorporados en la constitución en Ecuador desde 1998 es decir estos derechos particulares especiales se le puede decir están en nuestra constitución pero el gran problema es cómo están relacionados con los otros derechos del Estado y los derechos humanos de los demás de la población gran parte de los conflictos que tenemos en este momento en Ecuador entre los pueblos indígenas y lo que es el Estado se basan en esta legislación contradictoria que ya está en nuestra constitución desde 1998 y que ha sido reiterado en 2008 es decir se puede comparar estos derechos con una especie de privilegio para los pueblos indígenas que ellos necesitan un particular protección unas facultades especiales para mantener su tradición milenaria pero con ello también se privilegia algunos pueblos alguna parte de la población frente a los demás que no van a tener estos derechos especiales el tema de la justicia indígena por ejemplo sale ahí ¿no? hay algunos métodos que según el derecho hoy en día no se deben implementar así nomás porque pueden perjudicar a la persona no garantizan el debido procedimiento de derecho ¿no? en administración ¿quién es el dueño de los minerales abajo del suelo? ¿no? ¿quién puede explotar? ¿qué valen más los derechos del territorio justamente de los pueblos indígenas o el afán y la necesidad del estado para explotar recursos minerales y los del petróleo naturalmente ¿no? en salud tradicional también podemos tener esta pregunta ¿no? las prácticas tradicionales de salud ¿en qué medida son pueden legitimarse frente a lo que es la ciencia la medicina moderna? ¿no? este tema no es tan problemático como los anteriores pero sí hay que tomar en cuenta que el sistema tradicional de salud de los pueblos indígenas tiene mucho que ver con la antigua religión andina enfermedades que son conocidos con nosotros como el mal aire el susto por ejemplo no son solamente parte de los pueblos indígenas porque son compartidos por gran parte de la población mestiza si usted visita aquí el pleno centro de Quito donde la iglesia de San Francisco va recorriendo la calle Rocafuerte usted encuentra hierbateros a la izquierda a la derecha a la izquierda a la derecha y más adelante en el mismo mercado de San Francisco va a encontrar diez señoras mestizas curanderas que pueden curar el mal aire y el susto y que ofrecen sus servicios y venden cualquier cantidad de plantas medicinales para su salud son todos consecuencias de la antigua religión que mantenían los pueblos indígenas y que son compartidos hoy en día también por los mestizos la religión realmente la religión como andina no nunca pudiese ser erradicado nunca pudiese ser eliminado por la iglesia católica hubo los misioneros que vinieron muchas veces bautizaron los sitios tradicionales de los pueblos indígenas y les transformaron en santuarios católicos si vemos el santuario del quince de los de baños y también de las lajas que están poquito encima de la frontera de Colombia que antes también pertenecía a la audiencia de quito con popayán todos eran santuarios indígenas y hoy en día son santuarios para mario todos tienen una cascada que era uno de los elementos muy importantes para la veneración de los pueblos andinos antes de la conquista también este vemos a nivel de los costumbres como se les llama a nivel de las comunidades indígenas es decir los costumbres no son solamente costumbres son creencias y rituales que todavía existen y que son herederos que son herederos directos de la antigua religión andina como se le practicaba en diferentes partes no solamente en Ecuador también en Perú en Bolivia el mismo el mismo fenómeno que estoy contando de los andes podemos comprobar en México en Guatemala que tienen por su parte también una gran población indígena si ustedes ven las ceremonias que algunos lo menciona Pascual por ejemplo el Pauca Raimi el carnaval ¿no? se ha impuesto la fiesta del carnaval que es permitido en el mundo católico no en el protestante pero incorporando todo lo que llega al carnaval una fiesta anterior precolombino que todavía existe no es solamente una imposición española tiene profundas raíces indígenas el rito del bautismo lo practica la iglesia católica pero hay ritos particulares especiales que son andinos que se han mantenido hasta el día de hoy ¿no? también en el matrimonio vemos aquel mismo fenómeno ¿no? los ritos agrícolas en las comunidades indígenas de nuestro país todavía existen para la Pachamama toda la cosmología y los espíritus que habitan el mundo andina según la tradición tradicional han tenido un impacto de lo que es el catolicismo y el pensamiento español pero en gran parte existen todavía el espíritu dueño del cerro Taita Inbabur o Santa María Isabel Kotakachi siempre hombre y mujer existen los duendes o sombrerones que habitan los cerros ¿no? existen espíritus de las cochas o de los lagos y también las cascadas con quien hay que tener mucho cuidado para acercarse y no hay que dejarles enojar por tu irrespeto frente a ellos está el tío o el diablo que está conservando las riquezas también del interior de los cerros y que no puedes robar así nomás sin un sacrificio por tu parte o un compromiso por tu parte ¿no? hay hay la pachamama que también tiene todos los requisitos que puede empoderarse de la pequeña alma o sombra que según la psicología andina indígena existe aparte del corazón ¿no? y cuando realmente se pierde este espíritu la persona que sufre del susto el famoso susto o espanto puede morirse el bebé que no reincorpora su alma pequeña su sombra en once días muere y tenemos evidencias que así es ¿no? bajo lo que supuestamente era la evangelización de la iglesia católica entonces ha persistido la religión andina y es hoy en día que por primera vez sale a la luz bueno no sé cuánto tiempo me otorgan suficiente todavía podemos entrar en otras respuestas más adelante muchas gracias buenas noches soy Diego Alejandro Gallego Rojas soy el tutor de la asignatura de derecho constitucional y me da mucho gusto es gratificante mirarlos aquí a ustedes esta tarde y noche también saludar a nuestros compañeros profesionales de formación que en estos mismos momentos nos están siguiendo a través del link y antes de empezar con nuestro conversatorio académico indicarles también que existe una hoja de registro por favor para los compañeros que se encuentran aquí donde está la hojita por favor veo que está por allá firman identifican sus nombres sus apellidos para de esa manera pues registrar la presencia de ustedes ahora sí vamos a saludar también y unirnos a las palabras de nuestra compañera Luján por aquellas personas que sufrieron el terremoto como ustedes saben que nuestros corazones nuestras oraciones están con ellos y a ustedes y a los compañeros insisto que se encuentran en nuestras aulas virtuales muchas gracias de todo corazón porque abrigan con su presencia este momento la presente ponencia o al presente discurso si cabe el término lo ha enfocado primero para conceptualizar los términos esta conferencia es la interculturalidad plurinacionalidad y el derecho a la entidad étnica en la constitución de la república entonces tenemos que partir por conceptualizar por ejemplo que entendemos por cultura que entendemos por interculturalidad lo intercultural lo plurinacional para posteriormente enfocarnos a nuestra constitución y vamos a hacer un estudio hasta cierto punto si cabe el término con lo que el compañero Pascual Yepes Morocho ha publicado en su libro la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades indígenas su permanencia en el Ecuador intercultural y plurinacional entonces ¿qué es cultura? y para ello vamos a tener que acudir al diccionario de la Real Academia de la Lengua que es la fuente principal en este caso y nos dice que cultura es el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico es también el conjunto de modos de vida y costumbres conocimientos y grado de desarrollo artístico científico industrial en una época o grupo social y así habrían un sinnúmero de definiciones respecto a lo que es cultura luego de ello entonces es necesario referirnos conceptualizarnos a esta categoría de lo intercultural la interculturalidad y acudimos nuevamente a la fuente que es el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y manifiesta que lo intercultural concierne a la relación entre culturas y otro concepto que nos indica el mismo diccionario de la Real Academia de la Lengua es que significa común a varias culturas entonces reflexionando en estos conceptos de lo intercultural mencionamos que hay una interacción que se dan que existen entre dos o más culturas esta relación es horizontal es decir no hay una relación vertical de superioridad no podemos decir que nuestras culturas son mejores o más importantes que otras culturas y más bien estas culturas se interrelacionan convergen entre sí es como decirles que van desde la periferia al centro o del centro hacia la periferia lo importante de esta de este mundo intercultural son esas relaciones que deben existir precisamente para para ayudarse para contenerse para soportarse entre sí y que justamente esa interacción es lo que permite la integración la convivencia armónica entre todas las personas de una comunidad o de una sociedad determinada entonces este tipo de relaciones interculturales supone el respeto hacia la diversidad el respeto hacia el otro al diferente al diverso aunque como conocemos existen conflictos lamentablemente esa es nuestra condición humana esa es nuestra esencia humana el conflicto porque los seres humanos somos complicados somos complejos somos contradictorios e inentendibles pero frente a eso no solamente tenemos que quedarnos en el en el conflicto en la queja en la crítica o en el autocuestionamiento sino que los conflictos están ahí para resolverlos y de esa forma pues una de las maneras es justamente a través del respeto a través de ese diálogo de saberes que nuestro compañero Pascual en su libro lo aborda y esto se da también porque es una manera no solamente para una mejor convivencia sino también para un interaprendizaje mutuo permanente porque de esas culturas nosotros aprendemos desaprendemos o reaprendemos ¿para qué? para tener un nuevo conocimiento una nueva forma una mejor perspectiva de vida y frente a ello pues es lógicamente mejorar nuestras relaciones personales nuestras relaciones humanas y ahora nos preguntamos cómo hacer efectiva esa interculturalidad o lo intercultural los entendidos nos dicen de que existen tres maneras tres formas de hacer posible esa interculturalidad que no únicamente caiga en el discurso sino sobre todo que sea coherente y nos citan que depende mucho de la visión dinámica de esas culturas es decir las culturas como las personas estamos evolucionando no hay un estancamiento sino al contrario se transforman como nos transformamos todos es eso el tema de la dialéctica y debemos tener el convencimiento de que los vínculos cercanos son posibles por medios de esa comunicación pero esa comunicación tiene que estar basada en el respeto mutuo en ese respeto que va precisamente en esa alteridad de reconocerme yo en el otro como una persona con todos mis errores con todos mis aciertos con todas mis virtudes porque es una forma de rehumanizarnos de rehumanizar nuestra humanidad puedo que me siguen ¿verdad? entonces vamos avanzando con el tema en sí de la interculturalidad y ese propósito es de conformar una ciudadanía crítica una ciudadanía consciente pero también una ciudadanía propositiva con propuestas de no quedarnos únicamente en la queja en la crítica sino que a partir de nuestras realidades de nuestras historias de vida podamos transformar primero nuestra nuestra vida personal para posteriormente a medida insisto de nuestras posibilidades transformar a la comunidad y hacerlo a partir de que de la coherencia de la transparencia es necesario para ser creíbles con uno mismo con los demás a través del buen ejemplo de esa ejemplariedad y de esta forma no perder nuestra autoridad moral ante nosotros y ante los demás entonces una vez que ya hemos hablado sobre el tema de la cultura la interculturalidad vamos a referirnos en este caso a conceptualizar la categoría de lo plurinacional y para eso nuevamente vamos a retomar el diccionario de la Real Academia de la Lengua en la que significa plurinacional de múltiples naciones y frente a esto ¿qué es el Estado plurinacional? el Estado plurinacional es una organización política y jurídica en donde existen varias naciones que integran un Estado un mismo gobierno pero regido con una misma constitución entonces es eso a lo que nosotros enfocamos o debemos entender el Estado plurinacional frente a otros Estados como el Estado Federal como es el caso de los Estados Unidos de América o de Norteamérica digámoslo así en el que existen varios Estados la palabra Estados Unidos que se han unificado que se han unido precisamente para un bien común pero cada Estado tiene sus propias constituciones sus propias leyes en el caso por ejemplo de los Estados Unidos hay Estados que tienen la pena de muerte otros que tienen cadena perpetua y otros que no pero la constitución que les rige es la constitución grande digámoslo así la de los Estados Unidos frente a cada Estado que insisto tienen sus propias leyes en lo penal en lo laboral etcétera y ahora sí compañeros vamos luego de que hemos hecho estas conceptualizaciones respecto a lo la cultura lo que es intercultural lo plurinacional vamos a abordar el tema en sí de la cosmovisión andina del libro que nos convoca esta tarde respecto a que donde se encuentra la palabra o el término intercultural y plurinacional sería la la pregunta y esta la encontramos en el artículo primero de nuestra constitución es en el artículo primero en el título y capítulo primero principios fundamentales referente a formas de Estado y gobierno en donde se reconoce entre otros aspectos que el Ecuador es un Estado de derechos antes era un Estado de derecho o es un Estado de derechos y justicia social y entre otros aspectos menciona intercultural plurinacional es decir que lo intercultural lo plurinacional son elementos constitutivos que conforman nuestro Estado ecuatoriano y en este aspecto Pascual cuestiona se cuestiona que si bien existe un reconocimiento legal sin embargo sobre todo en el sistema de educación bilingüe hay fallas hay falencias entonces aquí justamente es el cuestionamiento si bien se encuentra integrado en nuestra constitución sin embargo hay como esa doble moral en el que falta aún más visibilizarnos en el ámbito de la educación bilingüe que menciona Pascual y para ello no solamente esa educación bilingüe nos dice Pascual es como difundir las prácticas cotidianas respecto a incluirlas en un proceso de formación escolar y el compañero se responde de que una manera de hacerlo es relatando las tradiciones indígenas que no se pierdan que sean los abuelos los padres que comenten que compartan estas tradiciones indígenas con sus hijos y justamente ese es el diálogo de saberes en ese contexto de lo plurinacional en ese contexto de lo intercultural ¿y para qué? justamente para construir comunidades comprometidas comunidades permanentes acá también cuando volvemos al ámbito del aspecto plurinacional existía el temor no se entendía muy bien cómo es posible que en el Ecuador subsistan varias naciones varios estados esa era la confusión en un primer momento pero como lo advertimos ya en esta primera exposición en el artículo primero es muy claro menciona también de que el Ecuador es un estado independiente y unitario justamente en esa unidad conviven lo que habíamos explicado para entender lo del estado plurinacional varias naciones que conviven en un estado y en ese caso existen de la información que nos proporciona Pascual sobre todo como fuente de la Comisión Nacional de Estadística de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas Afroecuatorianas Simón Tubios Conepia que en nuestro país existen 14 nacionalidades indígenas claramente diferenciadas que son grupos de personas o un conjunto de pueblos milenarios anteriores y constitutivos del estado ecuatoriano que tienen su propio origen como les decíamos su propia historia inclusive sus propias formas de ejercicio de la autoridad y estos pueblos se encuentran ubicados en las cuatro regiones del país y solamente para información porque a veces confundimos a veces decimos son los otavalos son la gente de Saraguro y no es lo mismo vamos a explicar por qué estas 14 nacionalidades las menciona Pascual en su libro no las vamos a citar todas pero solamente mencionarles que existen en la comunidad quichua shuar ashuar guaroni secoya sáchila entre otras entonces estas son las nacionalidades en cambio que los pueblos son cuando nos referimos a la gente de Otavalo es el pueblo de Otavalo es el pueblo de los Saraguros Otavalo en la parte norte del país y el pueblo de los Saraguros en la parte sur del país ¿verdad? y menciona también a otro tipo de pueblos por cierto nuestro compañero Pascual es del pueblo Puroá entonces hay que hay que diferenciar esto tenemos también los salazacas de la de la información que se recoge en en lo que nos menciona Pascual en su libro entonces volviendo a nuestra constitución es importante el tema de los derechos colectivos derechos colectivos lo lo encontramos en el capítulo cuarto derecho de las comunidades pueblos y nacionalidades indígenas el pueblo afroecuatoriano el pueblo montuvio y las comunas forman parte del estado ecuatoriano estado ecuatoriano como le decimos que es único e indivisible entonces aquí como les decía lo plurinacional más bien viene a reforzar en la diversidad a ese estado unitario y bueno ese estado unitario independiente intercultural laico vamos a a reflexionar nuevamente a ver en esto entendemos que es un estado unitario porque tiene un territorio determinado un territorio limitado y comprende 24 provincias ese es el territorio ecuatoriano comprende 24 provincias con sus respectivos cantones parroquias rurales con cuatro regiones naturales todos sabemos costa sierra oriente y la amazonía pero también compone se compone de regiones autónomas siete regiones autónomas estas regiones autónomas son trabajadas no desde lo vertical sino más bien desde la horizontalidad desde lo transversal y lo interesante de esto es que están integradas por provincias de la costa sierra y oriente entonces ahora la pregunta que deberíamos hacernosla es y que ocurre con la región insular de Galápagos si como todos sabemos Galápagos es parte del territorio insular entonces Galápagos conforme la región conforme la región cuatro que es Manaví Santo Domingo y Galápagos entonces es así como estamos hablando de estas regiones autónomas luego de esto también es muy importante referirnos a los regímenes especiales y sobre todo por el ámbito de lo intercultural y plurinacional ya se nos está acabando el tiempo y en verdad hay mucho por hablar sobre estas cuestiones pero solamente el tema de los regímenes especiales para los compañeros entiendo que también nos están siguiendo compañeros de otras de otros cursos superiores esto es en el ámbito de los gobiernos autónomos descentralizados pero enfocamos esto por el ámbito de lo intercultural y lo plurinacional regímenes especiales significa que no constituyen otro nivel de organización territorial sino que más bien se lo forma precisamente como para dar sustento si cabe el término en el caso de la de las comunidades ancestrales de las comunidades indígenas se lo hace por el ámbito de que puede en algún momento extinguirse entonces se le da esa característica de régimen especial y cuando conversaba con los compañeros en este sentido les decía porque cuando se pierde una cultura ancestral prácticamente estamos perdiendo la vida y es eso la intención el espíritu de nuestra constitución es dar no quizás una preferencia pero sí pensar en aquellas personas que de diferentes maneras por diferentes circunstancias de pronto insisto a lo largo pueden desaparecer y lo importante de esto es de que se lo hace precisamente en circunscripciones territoriales en el ámbito de lo étnico en el ámbito de lo de lo pluricultural sólo si me permite aunque ya parece que ya me voy a cortar hasta el lado decirles que tenemos que diferenciar el tema de lo étnico muchas de las veces decimos raza etnia y hay esa diferencia entonces lo étnico de lo que se consultó es precisamente es una agrupación de individuos que cuyo objetivo justamente tienen sus propias características lingüísticas sus propios dialectos sus propias tradiciones cultura música alimentación habilidades y que provienen del mismo territorio eso es interesante es el mismo territorio que lo habíamos hablado justamente con ustedes mientras que en cambio la raza es todo lo contrario de la información que se investigó la expresión raza únicamente describe los rasgos biológicos de un grupo como por ejemplo el color la estatura los rasgos faciales entre sí ahora siendo autocríticos pascual menciona también en el ámbito de lo plurinacional y de lo intercultural respecto a a impulsar el uso de las vestimentas los símbolos y los emblemas que los identifican menciona muy bien pascual y esto lo encontramos en el artículo 57 de nuestra constitución que visibiliza y garantiza la vigencia legal de las tradiciones indígenas este artículo está compuesto de 21 numerales pascual no lo cita todos escoge algunos y entonces es ahí cuando he tomado aquí el numeral 14 que dice desarrollar fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe intercultural bilingüe era lo que la preocupación de que aún hace falta trabajar incorporar sobre todo creo yo a lo mejor me equivoque es por el tema también de tus profesores bilingües y por otro lo que les decía aquello de impulsar el uso de las vestimentas los símbolos y los emblemas que los identifiquen y aquí yo reflexionaba en voz alta en este sentido de que que sin embargo vemos que se están perdiendo el uso de la vestimenta sobre todo por nuestros indígenas jóvenes los varones en especial y es verdad la identidad cultural no es únicamente el uso de la vestimenta pero quizás sí es lo que nos identifica al menos en esta diversidad de nacionalidades o plurinacionalidades que mencionamos entre la gente de Otavalo frente a la gente de Saraguro y esa es una una reflexión que la comparto que la asumo con cada uno de ustedes y que a lo mejor a lo mejor estoy equivocado se lo hace por una forma de sobrevivencia por una forma de de poder quizás asimilarnos entre comillas con el resto con el resto que me acepte a su manera para no sufrir humillación como ya lo mencionaron los compañeros a lo largo de la historia y que esa es una forma quizás de decir aceptenme a su mundo y esa es la reflexión que pretende también provocar reacciones en cada uno de ustedes pero insisto la identidad cultural no es únicamente la vestimenta es parte de esa vestimenta finalmente por cuestión de tiempo felicitar al compañero Pascual Yepes y y aquí hacemos también una especie de de explicarles a ustedes aprovechando este espacio de que ahora habrá un mes en el que los estudiantes tendrán la posibilidad a partir de temas importantes de nuestra realidad jurídica social reflexionar porque lo que pretendemos no solamente es en el ámbito del del aspecto crítico sino sobre todo en propuestas positivas y activas para nuestra sociedad entonces la invitación es que cada uno de nosotros empecemos un cambio de mentalidad diferente un cambio activo positivo y propositivo para hacer y hacer la diferencia muchas gracias muy buenas noches antes de iniciar también quiero sumar al dolor pero también a la esperanza de los hermanos que viven en este momento de tristeza de pérdida y otros tal vez de paz porque han encontrado a sus familiares vivos y esperemos como decía nuestra coordinadora que no haya más personas muertas de las que suponemos que están desaparecidos también quiero expresar un cordial saludo y agradecimiento a todas las compañeras y compañeros colegas de información que se han dado cita a este evento a los colegas que están siguiendo a través del sistema streaming en otras sedes de nuestra universidad a nivel regional y nacional al doctor Josh Damon profesor investigador de la pontificia universidad católica del ecuador al doctor diego alejandro gallegos rojas docente investigador tutor de centro regional quito utpl al doctor francisco peruera estupinian docente investigador tutor centro regional quito utpl también a la doctora liga guzmán delegada de coordinación de titulación de derecho muchísimas gracias señora delegada del coordinador de la titulación de derecho de esta prestigiosa universidad que es mi universidad también por impulsar estos eventos académicos inclusivos para mí es un honor estar aquí con personas tan importantes que me han invitado a explicar brevemente sobre la investigación denominada la cosmovisión andina de los pueblos y nacionalidades indígenas su permanencia en el ecuador intercultural y plurinacional he aceptado venir con los brazos abiertos y con el corazón en la mano mi nombre es Pascual Iepes Morocho soy indígena del pueblo purga de la nacionalidad quichua una de mis responsabilidades es investigar cuidar difundir y preservar la sabiduría de nuestros mayores de nuestras abuelas de nuestros abuelos de los yachas de los chamanes con los cuales se trata de visibilizar con todo el realismo los problemas de integración y los avances de reafirmación de las tradiciones étnicas y saberes ancestrales de los pueblos y nacionalidades desde el derecho plurinacional perdón plurinacional comunitario y del derecho constitucionario en este sentido en nuestro país como ya lo han mencionado más de una vez los profesores que me han antecedido la constitución del 2008 en el artículo uno reconoce como abro comillas un estado constitucional de derecho y justicia social democrático soberano independiente unitario intercultural plurinacional y laico en este contexto se analiza el significado de lo que es cosmovisión andina desde los pueblos indígenas particularmente desde mi pertenencia étnica a la nacionalidad quichua del pueblo puroá como heredero de una sabiduría cosmovisión y espiritualidad ancestral puroá hablar de cosmovisión es hablar de reconocimiento a la pluralidad como una alternativa descolonizadora frente a una globalización encarnizada donde la sociedad occidental excluye y deslegitima las realidades y las moralidades históricas de los pueblos amerindios sin embargo en los 525 años es decir desde la llegada de los españoles a nuestra tierra no han podido matar a las poblaciones indígenas sus formas de vida sus formas de vestir sentir hablar percibir organizar solucionar los problemas en el territorio en esta oportunidad me he centrado en la investigación de los rituales que mis hermanas y hermanos indígenas las realizan durante el año en las comunidades indígenas siendo estos los mecanismos de integración familiar social económico a través del tiempo y la práctica se ha ido constituyendo en una tradición de deberes y obligaciones de todos los que conforman las comunas y comunidades pueblos y nacionalidades en el contexto del libro como primer punto quisiera resaltar las características de la filosofía andina el derecho constitucional porque aquí se analiza la función del tandanacui o reunión en castellano y la minga que es trabajo comunitario en castellano y las celebraciones que ya han mencionado más de una vez los compañeros que me antecedieron que allí está la riqueza de la cosmovisión para esto visité una y otra vez a las comunidades a las familias pueblos conversé espontáneamente con mayores jóvenes niños líderes y sabios a la vez participé de dichas actividades tanto ordinarias como extraordinarias con el fin de reflexionar y transmitir coherentemente en el contenido del libro es fundamental e importante en el contexto que estamos viviendo perdón ahora en la actualidad no sólo en Ecuador sino a nivel regional y por qué no decir a nivel mundial ha habido la evolución del pensamiento indígena la reflexión de los indígenas en las comunidades en cuanto a pensamientos costumbres que ya es representado admirado y visto desde fuera ya con más detenimiento al pensamiento a la vestimenta al lenguaje y a otras manifestaciones culturales de las comunidades de pueblos y nacionalidades indígenas esa evolución de pensamiento de forma de vida de armonía y de relación con la naturaleza de los pueblos originarios se describe en el libro supervivencia significa que la minga la celebración la reunión desde la cosmovisión andina esté al servicio de todos negros blancos mestizos mantuvios cholos etcétera a la vez que estos pueblos puedan desarrollar mantener y comunicar este tipo de vida de relación de diálogo y de armonía sobre la cosmovisión andina en estos tiempos se debate mucho en algunos espacios académicos digo algunos porque no están dispuestos a debatir reflexionar sobre estos temas en todos los espacios académicos universidades de pregrado y posgrado a nivel nacional pero si vemos en los espacios académicos internacionales por ejemplo en Brasil hay mucha apertura y espacio para analizar sobre estos temas hay cátedras curriculares hay extra hay cátedras extracurriculares para los pensamientos ancestrales de comunidades indígenas sean manifestados presentados y debatidos otro dato importante quisiera manifestar aquí en el texto como está expresado es el sentido de ser indígena desde la filosofía podemos decir que mismo es ser indígena nos preguntamos es bueno que permitamos recordar que los indígenas en cuanto a ser indígena vale lo mismo aquí en el Ecuador o en Estados Unidos Canadá China Japón Suiza Bélgica España o en los confines del mundo además el ser indígena hace siglos atrás estaba cargado de prejuicios por la sociedad ecuatoriana prejuicios que identificando no con el resto de la sociedad con el lenguaje de no tomar en cuenta y de dar el verdadero sentido el verdadero valor de ser indígena como ya ha expresado doctor de no es lamentable recordar aquello pero de esta manera era visto el ser indígena esto ha legitimado que la historia quede sumida a las poblaciones indígenas a un nuevo colonialismo por ejemplo con la llamada independencia de los años 1830 en Ecuador por eso hoy es importante determinar que los indios como mestizos blancos negros como seres humanos somos iguales porque ser en cuanto a ser tiene capacidad para existir y existimos y tenemos derechos haciendo paréntesis he trabajado con las comunidades indígenas y las cosas que hacen y dicen hacen por la intuición más que por la razón hacen caso al corazón yo siento en mi corazón que ellos quieren a sus hijos nietos bisnietos conozcan y aprendan así como las otras culturas sienten la necesidad de transformar su vida hacia la armonía todos sentimos en un momento una sed una ansiedad de cambiar nuestras vidas de esta rutina de trabajar dormir comer todos los días casi lo mismo todas las personas sentimos pensamos proyectamos algo más armonioso con las diferentes manifestaciones de la vida mi invitación es que lo leamos detengamos un momento de la rutina y reflexionemos más ampliamente en nuestra vida personal profesional y familiar y nos vamos a dar cuenta que hay otras epestimologías que complementan a nuestros saberes nos daremos cuenta que la solución de conflictos de la vida está en los saberes y experiencias en la vida real de las comunidades en las comunidades indígenas existen superación y ahora el ser indígena es ser es diferente es muy saludable muy respetable por las mismas luchas internas que esto ha surgido desde los sectores sociales que hemos manifestado o han manifestado los compañeros esto ha sido también parte de la construcción de la identidad la que ha sido cuestionada al interior de la comunidad indígena si preguntamos al común de las personas de las comunidades sobre ritualidades celebraciones mingas reuniones integración algunos tienen cierto rechazo pero también hay otros que están muy preocupados cómo dar ese sentido cómo recuperar ese sentido cómo hacer que la gente vuelva a revitalizar esas creencias esas habilidades esa identidad ese propio que es propio que es genético en las comunidades como usted podrá encontrar en el texto si tiene la oportunidad desde luego la identidad es otra característica transversal que se ha destacado a lo largo del texto porque está una serie de elementos actualizados revitalizados en las distintas comunidades especialmente en Chimborazo en mi pueblo Uruguay por eso la riqueza del texto tiene dos lecturas una cosa es estar en las comunidades y otra cosa es ver a las comunidades desde la ciudad eso es un aporte peculiar de mi parte porque yo vivo en la ciudad metropolitana de Quito y también en la comunidad rural indígena donde me vio nacer la madre tierra y mis padres pude observar y analizar que nuestra cultura indígena antes que acoja muchas manifestaciones culturales que no son propias asumimos algunas para enriquecer la cultura allí viene el tema de que no todo es malo y asumimos desde fuera tal como describo en el texto abro comillas nosotros aprovechamos las bondades de otras culturas para el provecho de la cultura indígena cierro comillas eso no significa la pérdida de identidad al contrario es fortalecimiento de la identidad esta cosmovisión andina en la actualidad ha facilitado y podríamos decir que está en el interés de los académicos y de los espacios académicos vincular en las aulas e investigaciones por mandato constitucional a decir de la constitución de la república del ecuador está en el artículo 350 abro comillas el sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanística la investigación científica tecnológica la innovación la promoción desarrollo y difusión de los saberes y las culturas la construcción de soluciones para los problemas del país en relación con los objetivos del régimen de desarrollo cierro comillas por su parte la ley orgánica de educación superior lo es como ya ha explicado el profesor gallegos exige que el profesor investigador universitario debe cubrir los tres ejes docencia investigación y anexo universitario o vinculación comunitaria obviamente desde la visión intercultural en las instituciones gubernamentales y en la mayoría de espacios académicos hasta el común de la gente ya entiende este concepto de interculturalidad que ha hecho hasta ahora de explicarnos el doctor gallegos pero también se ha debatido las propuestas teóricas desde la visión indígena y no indígena por otra parte nosotros los habitantes de la ciudad de las comunidades urbanas estamos trabajando en este tema desde diferentes disciplinas obviamente desde el derecho desde la historia desde la economía desde la cultura desde lo social que de alguna manera nos ha ayudado al diálogo entre comunidades entre mestizo y indígena sin embargo todavía este término a veces tiene este sesgo que ha llevado solamente a teorizar de acuerdo a algunas conveniencias asimismo podríamos decir que este término cosmovisión no es únicamente el rescate de las costumbres de las comunidades sino abrirse a un diálogo intercultural diálogo entre iguales este diálogo debe estar basado en el ser indígena desde el indígena y la praxis de la comunidad indígena con el resto de la sociedad todo este mecanismo y propuesta teórica se presenta en este texto obviamente esto genera un gran reto para las comunidades indígenas para esto el reto también es hacer que toda la sociedad en general conozca respete valores incluso se inmiscuya en estas ritualidades en estas costumbres en estos valores que está descrito y detallado en el libro otro reto que queda pendiente es las ritualidades andinas como bien ha mencionado doctor de Mont que no son otra cosa sino celebraciones de integración espiritual político económico social como el inti raimi o solsticio de verano que es uno de los cuatro raimis que obedece a la celebración del ciclo agroecológico profesores investigadores compañeros estudiantes debemos asistir y participar en los ritos y símbolos para entender porque solo así no pueden comprender puesto que la cosmovisión andina tiene un calendario con los cuatro raimis que respeta el ciclo agroecológico en el que las comunidades participan ancianos jóvenes mujeres hombres todos por eso se conoce de esta materia ellos más que nosotros es decir las ritualidades están enraizadas en las celebraciones de las comunidades indígenas desde mi punto de vista con orgullo de ser heredero de la sabiduría pura describo que en las comunidades y comunas de pueblos y nacionalidades sus jóvenes ancianos autoridades tienen mucha sabiduría principalmente los ancianos son poseedores del conocimiento de la vida a la vez me pregunto cómo hacer que desde las comunidades se integren se consoliden y muestren al resto de la sociedad toda esta manifestación cultural hay que revitalizar la tradición oral que es comunitaria esa tradición oral es vital para todos como ustedes saben en las comunidades indígenas la palabra dada es más importante que el papel escrito en el mundo occidental están apegados al papel al documento por ejemplo para adquirir un bien inmueble o inmueble es válido la transacción mediante un documento firmado por las partes mientras que para las comunidades indígenas para nosotros la palabra es la que vale más allá de un documento ya para terminar promover esta cosmovisión es importante para que conozcan comprendan y sepan valorar esos espacios que todavía no se asimila en la enseñanza académica del mundo mestizo occidental aún nos cerramos y no queremos ver esos valores que están en las comunidades que puede muy bien ser adaptada por la otra sociedad puedo asegurar que la cultura indígena es abierta que es parte fundamental que debo resaltar una cultura que no se abra es una cultura que poco a poco irá desapareciendo en el caso de la cultura indígena en este proceso el peligro siempre va a estar latente sin embargo el indígena debe esforzar por valorar nuestro idioma nuestros saberes nuestras celebraciones y ritos que no ha sido fácil como ha mencionado el doctor Gallego sobre todo en los jóvenes digo por experiencia tenemos jóvenes y adultos que no quieren saber nada del quichua por ejemplo que es mi lengua lo desprecian porque argumentan que ha sido un idioma de explotación marginación y discriminación ese es su argumento por lo tanto hay que trabajar no solo los indígenas sino toda la sociedad desde la casa las aulas los espacios públicos y espacios de trabajo a la sociedad indígena ser una cultura abierta ha permitido ver una nueva epistemología y también desarrollar fortalecer la epistemología propia aquí permítanme hacer referencia a Buenaventura Santos Sosa el gran escritor portugués está en el debate académico y obviamente él manifiesta en sus textos de epistemología del sur que todos aquellos grupos las culturas presentan o manifiestan su pensamiento este texto ha servido como una de las fuentes primarias para el análisis de mi investigación porque mi reflexión se ajusta plenamente a esa epistemología del sur donde el pensamiento andino el pensamiento de las comunidades sus ritualidades no son solamente formas culturales sino que son pensamientos profundos estructurados reconocidos garantizados no solo por la constitución de la República del Ecuador sino por su permanencia a través de cientos y miles de años no es una simple revelación sino una experiencia de la gente de muchos años por eso es un aporte fundamental para las ciencias sociales jurídicas humanas un gran aporte para el pensamiento epistemológico desde el sur el sur no tanto regional sino global como dice Buenaventura Santos de Sosa pues de hecho hay muchos datos que resaltar de esta obra pero debido al tiempo es lo único que puedo decir compañeras y compañeros espero que pueda tener otra oportunidad para profundizar para profundizar estos temas nuevamente estoy muy complacido por la invitación que me ha hecho la Universidad Técnica Particular de Loja a través del doctor Diego Gallegos y también por permitir decir estas cuantas ideas del libro muchísimas gracias bueno en este momento si es que alguien tiene alguna pregunta para alguno de los muchas gracias buenas noches con todos mi nombre es Amanda Zurita quiero también unirme al mensaje de el pueblo de Ecuador solidario junto compañero Pascual una pregunta el libro la cosmovisión va al quicho andino tal vez hubo alguna investigación en el quicho amazónico hay muchas diferencias yo he trabajado he vivido en Zumbagua y he aprendido mucho me encanta pero tuve la oportunidad también de vivir en el Tena con el quicho amazónico y me di cuenta de las diferencias abismales me quedo con Zumbagua no sé qué opina usted bueno al inicio de mi ponencia le mencioné que este libro está prácticamente tiene esta experiencia de los quichuas y sobre todo y particularmente del pueblo purba obviamente se ha hecho algunas recopilaciones de los compañeros ashuaras por ejemplo de los quichuas de Napo pero son cosas para digamos para ver las similitudes y diferencias para eso se ha utilizado algunas entrevistas de los compañeros pero la investigación está basada en el pueblo purba y en la sierra centro de los quichuas buenas noches mi nombre es Soraya García Moreno primeramente el libro que lo expone aquí el compañero me parece muy interesante con una forma muy definida de lo que significa la cosmovisión del mundo indígena yo más para dos referentes que yo creo que debemos meditarlo y manejarlo de alguna manera con su verdadero significado yo creo que estamos en un estado social en una en una evolución de la sociedad en donde no cabe el término de raza para poder legitimar una sociedad somos una sociedad indígena somos una sociedad mestiza somos una sociedad que evoluciona pero que dentro de esa evolución hay un eje transversal que debemos aferrarnos y definirlo siempre y defenderlo una sociedad humanista eso es por un lado y por otro lado me interesa mucho el libro acá del compañero compañero estudiante porque él nos está hablando de métodos que deben de incorporarse dentro de la investigación científica y social un método fundamental un método supremo el método de la etnografía mejor dicho la etnometodología quien convive con un mundo con una sociedad con una cosmovisión sabe cómo expresar los derechos los saberes la felicidad las tristezas las pasiones ese mundo interno del ser humano esa cosmovisión en esos dos términos yo he querido enfatizar porque el derecho es un área social que que tiene que ser ante todo respetar la constitución pero el derecho a la vida ser primordial para su estudio de aquí en adelante muchas gracias ¿hay alguna pregunta? no ¿alguien desea hacer alguna pregunta? ¿alguien buenas noches mi nombre es Alex Rodríguez la pregunta que yo tengo va relacionada a un tema hipotético tomando en cuenta todas las grandes revoluciones indígenas que se han dado a nuestra América por ejemplo el caso de Tupac Amaru segundo tercero digamos que también algo con Emiliano Zapata o Benito Juárez a lo que se refiere de nacionalidades en un caso hipotético ¿cree algún día que se dé la necesidad de que su pueblo se vaya a convertir en una nación totalmente independiente? muchas gracias la pregunta es interesante e importante mire es un tema hipotético y la respuesta también va a ser hipotética entonces si nosotros vamos a la historia que no reconoce la historia oficial es decir antes de la llegada de los incluso incas nosotros temíamos por eso no sé por qué razón será por razones de manejo conceptual y jurídico se utiliza pueblo purgá pero no se llamaba en su inicio pueblo se llamaba nación purgá ¿por qué? porque muy bien ha explicado el doctor de Mont en el territorio hay una lengua hay una organización política hay unas costumbres una estructura que eso se ha seguido conservando y si ahora me pregunta usted eso se puede regresar al origen de la nación pura yo diría depende mucho de los tiempos por ahora no es posible porque la constitución dice un estado unitario pero dice un estado de derechos al decir de derechos así como usted pertenece a la población a la cultura mestiza también yo pertenezco a la cultura indígena y a la nacionalidad quichua tenemos derechos ejercemos nuestro derecho reclamamos nuestro derecho entonces por ahora yo diría eso es imposible en el futuro yo no puedo predecir pero si está claro que nuestra cosmovisión nuestras costumbres nuestros principios éticos y morales siguen vivos como la reciprocidad como la minga con cualquier derecho sea civil o sea derecho constitucionario siguen nuestros principios muchas gracias buenas noches estimados docentes doctores buenas noches mi nombre es Jonathan Guamán y mi pregunta va enfocada acerca de dentro de su comunidad o dentro de la introspectiva que usted ha plasmado en su libro cuáles son los métodos que ahora se están implementando para que los jóvenes de hoy en día de esta generación no pierdan esa raíz esa autonomía dentro de dentro de lo que comprende su su comunidad y que no se vayan occidentalizando gracias muchísimas gracias en cuanto a la pregunta del compañero es complejo como ya he dicho en mi libro es complejo manejar que todos piensen iguales en un contexto de derechos toda persona puede elegir incluso nosotros como herederos de un pueblo y una nacionalidad podemos tener más de una nacionalidad eso dice la constitución más de un pueblo nosotros podemos pertenecer a más de un pueblo y de hecho para responder a su pregunta hay personas que se han casado es decir un pueblo salazaca con un pueblo tabalo un pueblo puruá con los panzaleos entonces los hijos deberían tener doble identidad sin embargo los hijos de esta familia constituida por dos pueblos o nacionalidades depende de sus padres por ejemplo hagamos un análogo comparativo si usted es mestizo y se casa con una norteamericana o británica si su mujer no habla en inglés a su hijo totalmente va a perder la lengua inglesa o si usted no habla nunca español va a hablar totalmente inglés y va a perder el español pero no es un problema de perder la lengua es problema de perder su identidad porque la lengua con la lengua podemos transmitir toda esa riqueza que tenemos los pueblos las culturas y las nacionalidades gracias buenas noches compañeros y compañeras compañeros docentes compañeros estudiantes y también compañeros autoridades de la Universidad Técnica Particular de Loja también sumarme a la solidaridad con los ciudadanos de la costa ecuatoriana felicitar al compañero Pascual por haber permitido a través de su investigación este espacio de diálogo es fundamental empezar a generar reflexiones desde la academia y que mejor que se lo haga a través de las universidades como instituciones digamos oficialmente constituidos para poder trabajar en este campo yo también soy estudié en la Universidad Particular de Loja entonces también me siento parte de esta familia una sola pregunta mi estimado Pascual si bien es cierto en el 2008 se reconoce un estado plurinacional intercultural eso implica que el estado reconoce la existencia de distintos pueblos y nacionalidades pero no reconoce solamente como un elemento folclórico no es cierto como un elemento arqueológico sino que reconoce la existencia de varios sistemas un sistema económico un sistema político un sistema jurídico etcétera etcétera y la interculturalidad debe ser justamente que esos sistemas se incorporaron no es cierto en la estructura del estado en la estructura política del estado y que se interrelacionen de manera equitativa o sea un avance conceptual debe ir hacia allá porque lo otro es que claro siempre hemos existido o sea pueblos y nacionalidades siempre ha habido esta convivencia no es cierto entre varios pueblos pero esa convivencia ha sido de carácter personal y en situaciones desiguales alguna vez me acuerdo en alguna conferencia un famoso académico y catedrático decía yo soy intercultural y ponía el ejemplo yo soy intercultural porque mi empleada doméstica es indígena entonces yo soy intercultural conceptos demasiadamente simplistas entonces en ese sentido ¿cuál sería la estrategia o cómo piensa usted que se debería aplicar el estado cómo debería aplicar la plurinacionalidad la interculturalidad no es cierto porque una cosa es que se ha reconocido pero está ahí en el papelito no es cierto es utilizado en los discursos políticos jurídicos etcétera etcétera pero otra cosa es que en lo personal no veo por ejemplo la aplicación la implementación de la interculturalidad no es cierto a través de políticas de estrategias y básicamente todo el tema de la reestructuración doctrinaria jurídica digamos del estado ecuatoriano y por otro lado nosotros como pueblos indígenas cómo deberíamos de ejercer también porque a veces decimos claro como tenemos el estado plurinacional ya utilizo mi poncho dice ya estoy ejerciendo el derecho de la plurinacionalidad o de pronto por ahí hablo más o menos del quichua y digo ya estoy ejerciendo entonces pero en lo personal pienso que el tema de utilizar el sombrero el poncho de pronto ahora ya no es problema claro en algunos bancos todavía nos impiden los registros civil hasta ahora compañeros aunque parezca totalmente irracional e inentendible nos prohíben sacarnos la cédula con el sombrero entonces todavía hay esa situación pero como que no es mucho el problema pero por ejemplo el tema de la justicia indígena genera enormes problemas porque la justicia indígena a mi modo de ver es la mejor forma de la aplicación del principio de la interculturalidad y la plurinacionalidad en donde el estado ecuatoriano está diciendo compañeros pueblos indígenas yo quiero compartir un poder el poder judicial entonces cuando otorga funciones jurisdiccionales a las autoridades indígenas el estado está aceptando compartir un poder judicial con los pueblos y nacionalidades aunque ahora dicen no, eso ha sido un error histórico entonces tenemos que limitar y lo limitan a través de inaceptación de la declinación de competencias lo limitan a través de sanciones a los jueces entonces es un tema bien complejo digamos entonces yo creo que hay que ir un poco avanzando en ese tema me parece llenamente felicitar a las autoridades de la UTPL por esta reflexión y pues muchísimas gracias por la invitación al doctor Diego Gallegos que fue capacitador en un evento importante de derechos humanos abordado desde la parte humana de la parte emocional siempre estamos acostumbrados a abordar derechos humanos de la parte doctrinaria jurídica etcétera pero un tema súper interesante también acá la doctora Guzmán también nos invito muchísimas gracias perdonen el tiempo bueno creo que todos estamos ya un poquito cansados queremos ir eso creo que es el aplauso espero interpretar mejor y muchas gracias por la pregunta de gran importancia no solamente para mí como indígena sino para todos solamente quisiera decir dos cosas al respecto si bien es cierto el Estado tiene esta facultad de generar no solamente políticas sino instrumentos jurídicos para aplicar los derechos sin embargo yo diría que no podemos echar la responsabilidad nuestra usted 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 y yo y todos nosotros toda la ciudadanía en asumir una parte de esa responsabilidad y eso les corresponde a los pueblos indígenas también por eso la pregunta del compañero que me hizo ¿qué debe hacer? es en las comunidades es en nuestras casas ejerciendo eso lo que sabemos hacer el respeto perdón la reciprocidad el caranacuy el tandanacuy solo así podemos ejercer este derecho por otro lado si bien es cierto que nuestros mayores no tienen doctorado como tienen nuestros colegas profesores y también los que estamos en ese camino a tener ese sueño doctoral nuestros mayores hablan de la experiencia de vida pero ellos afortunada o desafortunadamente no tienen estos espacios en los que puedan enseñarnos darnos la cátedra para los que no conocemos entonces mi en mi juicio debería haber ciertas políticas públicas en el que así como hay ya el doctor Pereira ha mencionado esta acción afirmativa pero esa acción afirmativa es para los jóvenes para jóvenes que recién terminan la universidad para la gente que tiene estos conocimientos académicos oficiales institucionales pero nuestros mayores nuestros yachas nuestras mamas nuestros abuelos nuestros chamanes no tienen este este certificado que dice tal Julano es doctor por la universidad tal 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 entonces no tiene esta facultad yo creo que para conocer aplicar y entender es como bien ha dicho la compañera que ya se fue a hacer estudios etno jurídicos etno sociales etnográficos para poder ir implementando en nuestro sistema de educación en nuestro sistema jurídico de lo contrario será difícil y eso es yo lo 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 todo lo